Hola chicas y chicos, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a mi canal, mi nombre es Génesis por si no me conoces y si ya me conoces, te doy las gracias por estar conmigo en un nuevo video y hoy quiero compartirles mis opiniones sobre este limpiador de brochas de la marca Style Pro este lo compré en Costco, de hecho por mis historias de Instagram y Facebook les mostré cuando lo compré porque tenía descuento, ahorita les voy a dar todos esos detalles esto nos garantiza limpiar nuestras brochas, pero lo más importante, lo más interesante aquí es que nos garantiza que las va a secar en segundos así que hoy vamos a probar varias brochitas de varios tamaños, vamos a ver qué contiene este kit y si te interesa saber si funciona o no, vamos a comenzar bueno, información general, lo compré en Costco, recuerdo que en el mes de diciembre, el año pasado costaba 700 pesos, todavía enero también, febrero me parece a mediados fue cuando baja y yo lo compré en 500 pesos, me emocioné, aproveché, pero que creen, justo la semana pasada fui a Costco no, no fue la semana pasada, fue esta semana y ya están en 300 pesos casi me doy un tiro porque le bajaron demasiado, casi el doble, más del doble así que si tú tienes un Costco cerca, checa a ver si lo puedes conseguir en 300 y algo oigan, antes quiero decirles, en el video anterior que subí aquí en el canal de GES fue un video de ASMR, les dije que si ustedes querían que abriéramos un canal exclusivo de ASMR la verdad es que yo ya lo quería desde hace tiempo, pero ustedes me confirmaron que si quieren y que me van a apoyar, así que ¿qué creen? estoy emocionada porque ya tenemos canal de ASMR, se los voy a dejar en la cajita de descripción y al final del video para que de una vez se suscriban no hay video allá todavía, pero en esta semana que viene ya vamos a empezar a tener contenido así que vayan de una vez y suscríbanse ay, de verdad que este canal me hace mucha, mucha ilusión con esto supuestamente vamos a poder limpiar cualquier tipo de brochas aquí dice todo tipo de brochas en segundos y así es como viene la cajita cuando la abrimos nos damos cuenta que incluye pues un montón de papeles que son los instructivos, vienen en varios idiomas incluye también este limpiador para brochas que viene de regalo dice que es libre de parabenos, libre de sulfato y libre de alcohol con esto podemos limpiar únicamente las brochas que tengan base de maquillaje ahorita les explico y también incluye dos muestras del mismo producto en esta presentación ¿qué más incluye? lo que nos interesa por cierto, si a ustedes les interesa este maquillaje vayan a mi feed en Instagram o tal vez lo suba al feed de Facebook pero por si acaso váyanse a Insta, ahí va a estar seguro igual y a Facebook también, ahí les muestro cómo es que realice este maquillaje bueno, por acá tengo este portacollares, así es como lo maneja la marca tiene ocho collares que son estos tubitos que es donde vamos a meter cada brocha son ocho tamaños diferentes y encontramos desde el más pequeño para que quepa la brocha más delgadita más flaquita hasta el collar, vean más grande me agrada la idea de que incluyan esta base porque así no vamos a tener estos collares, estos tubitos volando por todos lados digamos que esto nos va a servir para organizar cada tubito el material es plástico como muy flexible entonces puede que estire un poquito dependiendo de la brocha que pongamos incluye este recipiente que parece una pecerita y vean qué bonito está acá dice Style Pro y es de plástico se siente bastante duro y también esto que es lo que va en la parte de arriba de nuestro recipiente tiene una función y ahorita les voy a decir qué función tiene esta cosita negra y obviamente también incluye el eje así le llaman ellos es este aparatito que digamos es en sí el limpiador de brochas el motor para hacerlo funcionar vas a necesitar dos pilas triple A que las incluye y eso me agrada bastante y no tiene ciencia en esta parte tiene un botoncito que si lo bajas comienza a hacer su trabajo y a funcionar ahora vamos a comenzar voy a hacer la prueba poniendo aquí un poquito de agua magia ya tenemos el agua y vamos a necesitar un poco de jabón yo tengo aquí jabón para trastes este es muy suave muy delicado y gentil que estoy segura que no va a maltratar mis brochas en el instructivo dice cuánto de jabón tienes que poner aproximadamente pero también puedes irle calculando de modo que no haga demasiado espuma pero tampoco que te falte jabón quiero comenzar probando con esta brocha es una brocha grande de las más grandes que tengo usualmente la ocupo para sellar mi base de maquillaje con polvo así que vamos a buscar cuál es la base o el collar que le queda bien a esta brocha y parece ser que ya lo encontramos después de que tengamos nuestra brocha así vamos a tomar nuestro motor y lo vamos a poner aquí abajo todos los collares tienen doble orificio uno en donde vas a meter tu brocha y otro donde vas a insertar el aparatito ahora aquí hay que tener cuidado con algo en el instructivo dice que la brocha debe quedar justo en el collar si le llega a quedar grande de pronto puede que cuando encendamos nuestro motor la brocha se comience a mover y corremos el riesgo de que se caiga entonces siempre tienes que checar que esté justo bastante apretada la brocha con el collar y ahora lo que hacemos es meter nuestra brochita en el recipiente pero quiero que vean cómo se percibe cuando prendo el aparato vean cómo se abren las brochas es una sola velocidad la del aparatito así que bueno vamos a primero nos dice que mojemos un poquito las brochas o en este caso la brocha y ahora sí vamos a encender tratando de que toque un poco nuestro recipiente de plástico el instructivo dice que hay que levantar y meter subir y meter entonces nos damos cuenta cómo es que hay ya jabón por ahí se ve color y pasado el tiempo sacamos nuestra brocha lo que vamos a hacer es secarla y cómo se seca bueno la función de la boquilla negra es para que justo ahí podamos secar nuestra brocha si son brochas pequeñas las puedes secar aquí para que no te vaya a mojar la cara o cualquier otra cosa pero si son brochas más grandes entonces lo vas a secar dentro del mismo recipiente obviamente sin tocar el agua para que no se moje ya una vez que eliminamos el exceso de humedad en la brocha la puedes sacar como yo aquí lo estoy haciendo para que ustedes vean cómo abre las cerdas y prácticamente ya está seca sirve de ventilador también llevo solamente como 10 segundos con la brocha así y ya está seca si ustedes pudieran tocar de verdad yo cuando la usé la primera vez me impresionó porque ya está completamente seca huele rico ya la puedes usar nuevamente lo que sí les tengo que comentar aquí es que no quita las manchas como se nota claramente lo que sí hace es limpiarla quitarle la suciedad el exceso de color pero yo creo que si tú quieres quitar manchas ya tienes que usar como que tu mano o un poquito de fuerza para poder desmanchar pero de que las limpia las limpia no sé si puedan percibir cómo quedó el agua bastante sucia entonces quiere decir que sí las limpia ahora voy a probar con otra brocha que será una brocha para sombras ya encontré su base después lo ponemos en el motor y vean cómo abre esta brocha para difuminar vamos a hacer lo mismo y después vamos a secar literalmente esto ya está seco ya está listo para usar nuevamente y acá se pueden dar cuenta que igual o sea la limpio muy bien tiene por ahí un poquito de mancha naranja pero ya está completamente limpia para volverla a usar les cuento que yo ya he estado usando este aparato ya he limpiado muchas brochas rapidísimo no sé si te pasa que cuando las quieres limpiar te tardas horas literal yo me tardo como una hora hora y media limpiando todas mis brochas y me espero como un día para que estas se puedan secar y volverlas a usar así que este aparatito de verdad que nos ahorra tiempo la última prueba que voy a hacer es con esta brocha para base como se dan cuenta las tres que hemos probado o bueno que estamos probando son de tamaños diferente entonces esta viene siendo un poco más ancha que las otras dos y aquí ya encontré su collar la verdad me impresiona la fuerza que tiene el aparato porque esta brocha es como más compacta es para aplicar base y miren como logra abrir inclusive esta brocha que es de las más compactas y firmes que tengo acá quiero hacer la prueba limpiando esta brocha con el mismo jabón con agua se nos recomienda que cuando vas a quitar bases de maquillaje o correctores ya uses este líquido pero entonces vamos a probar si realmente la limpia miren así es como se ve desde luego que logró quitar producto ya se ve miren mucho más puerca nuestra agüita en el recipiente pero la brocha si es cierto que perdió color yo la toco y se sigue sintiendo pastosa sigo sintiendo que hay producto aquí entonces vamos a probar usando nuestro líquido limpiador en esta ocasión voy a usar estos que vienen en formato individual tiene un olor algo fuerte pero no desagradable y ojo es importante no diluir este líquido este va a funcionar únicamente así por sí solo entonces vamos a probar que tanto limpia la brocha con base de maquillaje vean inmediatamente comienza a sacar la base ahora aquí el punto con este limpiador literal lo está limpiando increíble es que solamente me parece que lo vamos a poder adquirir directamente en la página de Style Pro pero vean es impresionante ahora voy a secar mi brocha wow y miren como es que dejó la brocha está prácticamente limpia es cierto limpio más la parte del fondo de la brocha porque es lo que llega más hacia líquido así que tenemos como que moverla un poquito para que la limpie toda pero vean toda la mugre que logramos sacar y no me vas a dejar mentir las brochas con base de maquillaje o corrector son las más difíciles de limpiar pero este líquido lo hizo en segundos miren ahorita le di una segunda limpiada y ya logró quitar más base de las cerdas más pequeñas que están por acá yo creo que si le ponemos más líquido obviamente va a cubrir más la brocha y la va a limpiar mejor pero me encantó ahora voy a hablar de las ventajas ya que como les había dicho yo ya he limpiado varias brochas cuando recién la compré me puse a limpiar un montón de brochas se las enseñé por instagram y quedaron perfectas entonces ya les puedo dar mi opinión sobre esto cuáles son las ventajas que yo veo que esto es demasiado fácil es muy rápido en cuestión de minutos de segundos tienes tus brochas limpias y lo más importante secas así que de pronto si tu brocha se ensucia tu brocha favorita y quieres volverla a usar yo creo que esto inmediatamente te soluciona la vida ventajas tenemos diferentes collares para diferentes tamaños de brochas ventajas solo necesitas agua y jabón un jabón gentil para limpiar tus brochitas otra ventaja es que incluye de regalo este líquido que es especial para limpiar brochas con base de maquillaje o corrector y ya se dieron cuenta que esto es mágico y otra ventaja es que me gustó que este aparatito incluye sus pilas que desventaja le veo a esto primero el precio la verdad es que pagar 700 pesos yo siento que es mucho pero si lo aprovechas en descuento y más si la compras en 300 está estupendo y la única desventaja que le veo a esto si bien es cierto incluye 8 collares que nos sirven para todo tipo de brochas hay brochas que no las vamos a poder limpiar usando este aparato como por ejemplo yo tengo esta brocha que tiene una forma de cola de sirena y jamás voy a encontrar un collar para limpiar esta brocha estas brochas por ejemplo que son en forma de cuchara posiblemente si encuentre un collar para esta brocha pero a la hora de meterla como tiene la forma de cuchara va a chocar con el recipiente entonces va a ser imposible poder limpiarla esta por ejemplo es de cuchara pero tiene esta parte plana tengo también esta de bronzer que es plana entonces no voy a encontrar una base o un collar para esta así que no hay collares para todas las brochas tenemos algunas excepciones como ya les dije lo que tendríamos que hacer acá es usar nuestras manitas limpiarlas manualmente pero la verdad es que este aparatito limpia la gran mayoría de brochas conclusión a mí la verdad si me gustó este aparato lo recomiendo mucho sobre todo si tienes muchas brochas de maquillaje y de repente te estresa tener que estar limpiando todas al mismo tiempo y esperar a que se sequen esto es lo más práctico yo estoy impresionada cuánta base es que no logran ver pero se ve lo denso de la base de maquillaje aquí si te gustó este video ya sabes indícamelo con un super like también comenta si tú ya tienes este aparatito ya lo has probado si te ha servido o no la verdad es que a mí me ha servido muchísimo en este tiempo que lo tengo en casa no olvides compartir este video con tus amigas con las amantes de las brochas y también no olvides seguirme por mis redes sociales te invito a que te suscribas a mi canal y a que estés pendiente de mis próximos videos perdón por esa risa pero es que no saben cuántas veces me he trabado en este video increíble y pues me da risa no olvides también suscribirte a mi canal de ASMR por alguna parte de la pantalla te dejo el icono del canal para que te suscribas y esto ha sido todo por el video de hoy y yo te veo muy pronto en un próximo video y que Dios te bendiga ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias!